Los nombres de Kimberly Flores y Edwin Luna no dejan de aparecer en redes sociales. Recientemente causaron muchísima polémica en la red social TikTok, específicamente por una última publicación que realizaron. Aparentemente se está especulando que la guatemalteca está nuevamente embarazada. Tras el escandalazo que surgió con Kimberly Flores y los supuestos cuernos que le puso a su esposo, con el actor Roberto Romano dentro del reality show de Telemundo La Casa de los Famosos. A este matrimonio no le ha quedado de otra, más que tomar las cosas con humor. En los últimos días, esta pareja a través de redes sociales ha publicado muchísimas indirectas, hacia la prensa y hacia todas las personas que los están señalando. Ellos aseguran seguir súper felices y contentos, aunque sí tienen varios contratiempos de pareja, pero ellos mismos aseguran que pese a todo han salido adelante. Lo cierto es que esta estrategia no les ha funcionado para nada. Los internautas lo siguen señalando muchísimo, por su forma de tomar las cosas. Ellos respondieron bailando una canción, llamada No me importa, dejando entrever que les vale un cacahuate lo que digan sobre ellos. Pero esta vez la pareja sorprendió muchísimo al publicar este TikTok, donde hacen la mímica de una pareja. Una niña le revela a su novio, quien también es un pequeño, que está embarazada. Las palabras que menciona Kimberly dicen lo siguiente, He vomitado y ¿sabes qué significa eso? Que estoy embarazada. Sí que puede ser, porque no tengo regla y he tenido antojos. Lejos de causar risa entre sus seguidores, y que ellos se olvidaran un poco acerca de los rumores, que señalan que evidentemente Kimberly le puso el cuerno a Edwin, los usuarios de redes sociales no se han cansado de repetirle una y otra vez a Edwin, que él fue el cuerneado de la relación. Ahora no solamente están diciendo que Kimberly está embarazada, sino que también aseguran que ese bebé es de su amante dentro del reality show de Telemundo. O sea, Roberto Romano. Hasta este momento, ni Kimberly ni Edwin han confirmado lo del embarazo. No se sabe si esta fue la manera de dar la noticia, o simplemente se querían reír un rato haciendo más contenido. Mientras estamos esperando esa respuesta, quien dio una entrevista bastante polémica fue Almacero. Mientras el vocalista de La Tracalosa de Monterrey está viviendo con tantos rumores, Almacero reveló un momento muy duro en su vida. A través de una pequeña entrevista, ella había revelado que estuvo esperando un bebé de Edwin. Fui a mi chequeo y pues ya estaba cercano del cuarto mes. Tristemente las cosas pasan por algo. Edwin y Alma perdieron a su bebé en el 2015. Aún así, Alma dijo que Dios sabe por qué hace las cosas. Claro, desde el principio, si lo buscamos y todo. Sí, claro. En una entrevista con medios de comunicación, ella afirmó que Edwin no la estuvo apoyando mucho en ese momento tan difícil, pero que ahorita ella entendía perfectamente. Que sí, en su momento ellos se quisieron mucho. Que Edwin hizo todo lo posible para que ella fuera feliz. Pero justamente con este tipo de temas, simplemente uno se vuelve más y más fuerte. Yo tomé yo solita a salir adelante. De igual manera, se le preguntó acerca de este nuevo supuesto embarazo de Edwin y su actual esposa, Kimberly Flores. Lo que Alma respondió fue esto. Mira, no tengo ningún sentimiento porque esa parte ya no me corresponde. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.